No pagó el neumático Pídele el recibo Si, si no me quiere mostrar el recibo Ok, pídeselo Bájame No Suelta mi auto No lo pagó Ey, ¿pagaste por ese neumático? ¿No lo piensas pagar? ¿Qué está haciendo ese tipo? Ey, viejo, ¿qué estás haciendo? Oye, Andy, se lleva el maldito neumático Basta, detente No pagó el neumático Pídele el recibo Sí, si no me quiere mostrar el recibo Ok, pídeselo Bájame No Suelta mi auto No lo pagó No, ¿dónde está el recibo? El empleado no me dio Ah, ¿sí? Entonces no voy a bajarte Llamaré a la policía Siempre te dan un recibo Dile que el neumático ahora vale 100 dólares Dice que ahora vale 100 dólares ¡Ni***, son unos estafadores! ¿Ah, sí? Decía que lo subas más alto No hay problema Bájame Ya tengo los 100 dólares Qué idiota Dile que no se le ocurra volver Cuando te baje, te largas Y no vuelvas más Eso seguro Ok Eres un idiota Los voy a demandar Es un imbécil ¡Los voy a demandar! Es un idiota Imagínate tratar de robar un neumático Eso hacen, salen por la parte de atrás Y no pasan por la recepción Y esto pasa todo el tiempo Así que les levanto el auto ¿Y qué van a hacer? No pueden ir a ningún lado O llamamos a la policía O les triplicamos el precio de lo que robaron Eso costó 100 dólares Podría haber comprado los cuatro por 100 dólares Aunque no lo parezca Estas barredoras se venden rápido ¿Funciona? Sí Tiene una pérdida hidráulica de este lado ¿Sí? Esto está doblado acá Así que no va a cerrar ahí Está bien Muchas personas no se llevarían algo tan grande Pero con el comprador correcto Puedo ganar mucha plata De acuerdo Este es el tipo de compra que me gusta En el peor de los casos Vendo las partes por separado E igual gano plata De acuerdo, parece que funciona Suena muy bien Pero si puedo venderlo todo junto Haré un muy buen negocio Puedo pagarte 1500 dólares ¿Vas a llevarte el camión también? Esto es parte del negocio ¿750 por el camión? El primer camión que vi no vale nada Pero si me deja la barredora en 1500 dólares Entonces vale cada centavo ¿750 por el camión? Estoy yo por 800 De acuerdo, está bien 800 por el camión y 1500 dólares por la barredora Ya si lo vendo en partes gano plata Pero si puedo vender la barredora entera Ganaré miles de dólares El gerente del depósito, Danny Nos estaba ayudando a bajar esta cosa Cuando un cliente empezó a preguntar por ella La señora me pidió que venga y te pregunte ¿Qué harás con esta cosa? Venderla ¿Cuánto cuesta? Aún no lo sé Es que tengo que ver en cuánto la publican en internet No sé nada sobre estas cosas Tal vez sepas tú más que yo Así es Muy bien Sé más porque tengo una, ¿sabes? Ok Dime cuánto crees que cuesta Tendré que ver cuánto pagué por la otra en la subasta Ok No puedo creer mi suerte Sabía que la barredora sería un buen negocio Hace 10 minutos esta cosa funcionaba bien Ahora, nada Esto podría arruinar la venta Voy a cambiarle la batería La batería que traía con ella debe estar agotada Los cargadores tampoco pudieron iniciarla Así que intentaremos con una nueva Danny va a buscar una batería nueva Y será mejor que esta cosa arranque Si no lo hace, voy a desarmarla y venderla por partes ¡Eso es! ¡Ahora funciona! Algo encendió Oí que algo se movía atrás Es que la acabo de traer Sí Así que dame un día y veré de qué se trata, ¿sí? Volveré Bien, gracias Gracias a ti Bobby me pidió que lo ayudara con un calendario de la tienda y del depósito Para repartir a los clientes Así que hoy salí a tomar las fotos Estoy tomando algunas del salón de muestras Y varias reliquias del depósito de chatarra Un par de estos, a ver qué le parece a Bobby No conocía el depósito, así que me voy a divertir Tengo todo lo que Bobby podría necesitar Voy a hacer una muestra del calendario Para que Bobby lo pueda mirar Ok, ¿qué es lo que tenemos entonces? Ok, tengo más o menos 15 diferentes para elegir Acá hay una de toda la serie Nos sentamos con Colin A revisar bien las fotos que tomó Para el calendario Es una sorpresa para Andrew Así que más vale que quede perfecto Creo que me gusta más grande La primera toma con el águila arriba El calendario es una gran idea como publicidad Esa es una foto increíble del NOVA Lo que más me gusta de los calendarios es que Las personas van a tenerlos los 12 meses del año Si no nos llaman al sexto mes o al noveno Cuando se les rompa algo Igual van a tener nuestro nombre en la pared Y van a ver la publicidad el año entero Sí, sí Hicimos... ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Cuál es? Claro que puedes Sería bueno que pongamos el nombre Está ahí Está en la portada Oigan, podrán mirar el calendario durante un año Pero hay 12 páginas en las que no aparece nuestro nombre Creo que tiene razón Sí Es cierto Lo es Ok, bueno Le pondremos... Le pondremos nuestro nombre abajo Necesitamos que esté nuestro nombre en todos lados Para que sea publicidad Buena idea, me gustaron las fotos Colin, vamos a almorzar Ok, ¿qué tienes ganas de comer? Sí, vamos a comer pizza Ok Y se la cobraremos a él Otros lugares donde puedo conseguir chatarra son los depósitos municipales Iré a uno de ellos para ver qué encuentro ¿Tienes la lista? Sí, ¿cuántos autos tienes? Creo que hay 10 nuevos y... Está bien, ¿entonces 20 autos? Sí ¿Podemos verlos? Sí, claro Bien Tengo que comprar cerca de 200 autos por mes para mi depósito Está bien, me llevo este De vez en cuando debo visitar lugares como este para conseguir esa cantidad Explorer 02, está acá En lugares como este debes comprar al por mayor Cuando compro autos pienso en el precio del motor y la transmisión Eso es lo que estoy dispuesto a pagar por cada auto Después el resto es ganancia Espejos, puertas, baúl, capó Hasta lo que tiene dentro Todo parece estar bien con esta Ahí puede estar el oro, justo ahí Eso es asqueroso Pero nunca se sabe Si un cliente busca una parte y no la tengo Intento encontrarla en un depósito municipal Antes de llevarme el auto ya tengo algunas partes vendidas Pagaré 3,500 por eso y voy a obtener lo mismo La transmisión cuesta 4,500 La parte trasera cuesta 4,500 Voy a estar bien, busco cosas como estas Se ve mal, pero no lo está Bien, vamos a revisar las cuentas y llegar a un acuerdo, sí Te faltan algunos, pero... No, es decir, me faltan algunos kilos Pero no muchos Él dice que me faltan algunos Lo que quiere decir que le faltan dólares a mi oferta Pero creo que es lo que vale Así que aquí iremos adentro a intentar llegar a un acuerdo 3,400 más... 4,300... 8,350... ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué tal si sacamos un promedio entre tu número y el mío? De acuerdo, 8,000 Sí, 7,950 Déjame ver cuánto tengo Comprar autos es lo que alimenta mi negocio Entre las partes y la chatarra, por lo general recupero el doble de lo que invertí Eso es lo más importante para que Autoparte Sandy funcione Debes tener un inventario, debes comprar productos Si no, no tendrás nada para vender Y si no vendes, no ganas plata De acuerdo, gracias Gracias Adiós Sí, nos vemos Gracias, adiós Adiós, amigo Tommy escuchó que compré un autobús para arreglar Y conoce un guía turístico de Gettysburg al que le puede servir Andy Sí Tim Daniel Hola, Tim, ¿cómo estás? ¿Trajiste la camioneta? Sí, la traje conmigo Tommy convenció al tipo para que venga al depósito a hablar del proyecto Cuéntame, ¿qué haces? Excursiones por campos de batalla Bien Los pasajeros son muy importantes Queremos mejorar la experiencia de las excursiones y expandir nuestro negocio History Nerds Por eso me gustaría conseguir un vehículo más grande para que la experiencia sea mejor y más cómoda ¿Esto es lo que usas ahora? Sí, tenemos otras dos camionetas más viejas La idea detrás de todo esto es la comodidad Estas camionetas son increíbles por dentro, así que busco la misma experiencia, pero en algo más grande Sí, son reclinables Es cómodo La camioneta es cómoda, pero solo caben seis personas y eso no ayuda al negocio Voy a mostrarte lo que yo compré Tommy tenía razón, el autobús es perfecto para lo que Tim necesita Tiene un motor diésel de 7.3 litros que creo que fue el mejor que hicieron Podrías hacer miles de kilómetros sin problemas Como ves, es cómodo y espacioso Y puedes ponerle pisos de madera o alfombra Podemos mejorar los asientos ¿Hoy en día tienen que reducir la cantidad de pasajeros por falta de espacio en las camionetas? Miles de veces, perdimos y tuvimos que rechazar clientes por falta de espacio, no tenemos suficiente Esto depende de tu presupuesto y de lo que quieras hacer con él Podríamos poner una pantalla plana adelante, hay espacio para todo Podríamos hacer cualquier cosa, no hay límites para esto Todo lo que Tim quiera hacer será plata para nosotros Mira, me encanta el tamaño Entran personas grandes, apoyaré mi parte trasera acá, es muy cómodo Creo que puede funcionar ¿Sabe que funcionará? La pregunta es, ¿por cuánto? Bien, el presupuesto, somos educadores, no somos ricos, así que es estricto Oh, sabía eso Como máximo, podemos gastar 15 mil dólares Muy bien No más Creo que va a ser suficiente El autobús costó mil dólares, funcionará con un motor de arranque de 100 Lo personalizaremos de acuerdo con sus necesidades y podremos hacer mucha plata Míralo Viejo p***, es increíble, no lo puedo creer ¿Son tus colores? Tengo piel de gallina, cuando hablamos de History Nerds, nuestro negocio, hablamos de Gettysburg ¿En qué piensas cuando vienes a Gettysburg? El campo de batalla Cañones, monumentos y lo representaron ahí Así es, tiene ruedas de cromo, es rojo, blanco y azul y tiene tu número Es increíble Solo límpialo con agua y jabón, está todo cubierto Oh, mira esto Tiene todo lo que querías atrás Es más de lo que imaginaba Bien Cuando la gente venga a Gettysburg y vea ese autobús, tendremos muchos clientes Compara esto con eso Te diré que este es el original Así es Este es el autobús original, amigo Objetivo número dos, asegúrate de que tienes algo más para venderle al cliente Me parece que la próxima temporada te vas a deshacer de esto si me dirás Andy, necesito más Tenemos que hacer un tour ahora Bien, vamos Hagámoslo Tú conduces Esto es increíble Lo primero que vi cuando entré fue la leyenda sobre Gettysburg en el techo Quedó buenísima Después vi los pisos de madera, la alfombra, los asientos son nuevos y son cómodos Y tiene un televisor increíble que muestra la excursión Esto me dirá dónde estoy ubicado y qué están viendo los pasajeros Qué detalle Sí, exacto Bien Así es, que empiece el tour Vamos Bien Bien Bien, ¿en qué piensas? Andy tiene esta idea absolutamente descabellada de hacer un camión de helados con un PT Cruiser quemado Lo que aún no sé es cómo haremos para poner la refrigeración en un espacio tan pequeño Me gusta la idea de usar hielo seco porque no creo que podamos ponerle un generador ¿Qué haremos con el humo? Llegado a este punto, creo que la única forma para mantener los helados fríos sería usar hielo seco Es un problema intentar meter un generador en un auto tan pequeño Sí, es muy pequeño ¿Qué más podemos hacer? No se puede ¿De qué estás hablando? De la refrigeración Decíamos que sería conveniente usar hielo seco No ¿En dónde ponemos el generador, Andy? Tú dímelo Vas a tener un problema cuando intentes vender esto a alguien y le digas que cada vez que vaya a algún lugar va a tener que buscar hielo seco Y que además no puede agarrarlo Bien, es verdad Para ponerlo en un contenedor Mi papá pensó en el hielo seco solo porque eso es lo más fácil Tengo que construir un congelador para poder vender esto Y él tiene que investigar más Vayan a las tiendas y vean cuánto cuesta un congelador Mi idea es colocarlo de este lado y que puedas abrirlo, agarrar lo que necesites y luego volverlo a cerrar No es mala idea, pero si lo hacemos no tendrá suficiente espacio y alguien podría llevarse algo Bien, por eso alguien podría estar en la parte de atrás y él se encargaría de entregar los helados Podríamos usar unos pingüinos Mientras los helados se mantengan fríos, ¿está bien? Bueno, de acuerdo Bobby y Andy nunca coinciden en nada, ni siquiera cuando comen Así que tendré que resolver esto Buscaré un congelador que entre en ese espacio tan pequeño Avísenme si me necesitan para otra cosa Oh, sí Tu mamá dijo que la llamaras y tiene dos semanas sin saber de ti Andy, llegó el heladero Mohamed, ¿cómo estás? Muy bien ¿Vendiste algo hoy? Sí ¿Qué cosas? ¿Qué pediste? Vendí algunos helados, caramelos, salchichas Hola, Andy ¿Cómo estás, amigo? Tengo algo que quiero que veas De acuerdo Ven aquí, no puedo esperar Bien, gracias Espera a ver esto, Mohamed Te encantará Míralo ¡Guau! Ahí lo tienes Es un camión pequeño de helados Sí, pero es increíble Tiene estilo y se ve bien Es para eventos especiales Sé que se ve algo pequeño Así es Pero hay suficiente espacio atrás para guardar más cosas Así que si en algún momento te quedas sin dulces Sí Puede reabastecerse con lo que tengas guardado Bien Aquí van los dulces Ahí guardarás todo Y de este lado es donde está el congelador Bien Lo abres y tomas el helado Se ve pequeño, pero hay otro congelador más grande dentro Y la mejor parte Oye esto ¡Helado! ¡Helado! ¿Te gusta? Sí, por supuesto ¿Oyes eso? Tiene música Es increíble, ¿no? Tiene un diseño con un helado gigante Y las ruedas son plateadas De acuerdo La pintura blanca es hermosa Te subes y vas a donde quieras Me encanta Sí, a mí también Terminamos el camión de helados Y tengo la aprobación de Mohamed Este auto me lo quitarán de las manos Apenas lo ponga en venta Quisiera ganar unos 15 mil dólares Gastamos casi 7 mil 500 Así que estaría muy feliz si pudiera duplicar eso Primero hicimos el camión de cerveza Y ahora uno de helados Este negocio de los camiones temáticos No está nada mal Llevé a Tommy La mente detrás de todos nuestros buenos negocios Fuimos a la cervecería Para hablar de algunas ideas Vinimos a visitarlos a la planta Para definir mejor lo que tenemos que fabricar Pero tenemos malas noticias Creíamos tener la camioneta Pero no es así Así que puede llevarnos una semana O más conseguir otra Es una pequeña piedra en el camino Debo presionar a mi hijo un poco Pero me encanta el proyecto En 10 años podrán decir Este tipo nos ayudó a empezar nuestro negocio Vengan por acá Oh, bueno Bienvenidos Es asombroso Se ve más grande acá que desde afuera, ¿cierto? Sí Mucho más grande Lo agrandamos varias veces desde que abrimos Mientras lo recorremos, les contaré Cómo fue toda esa expansión Bien ¿Agregaron más tanques? Agregamos más tanques y más metros cuadrados Vamos, les mostraré lo que hicimos Bien, vamos a ver Veamos qué tienes Esta fue la expansión del 2012 Y esta la del 2013 Tendremos que incorporar acero inoxidable Y válvulas Eso estaba pensando En la camioneta Todas las válvulas y accesorios Todos los accesorios Oh, sería fantástico ¿Quieren servir con grifos o latas? Producimos latas Entonces, me gusta la idea de incorporar latas al diseño Podríamos dejar algunas latas para poner del lado de afuera Y así mostramos Sí, eso sería bueno Sí Hay muchos lugares donde podemos existir ¿Contamos? Diez 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Sí! 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 ¡Está muy bien! ¡Bien! ¡Es una locura, viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, gracias No hay problema Estos chicos tenían grandes expectativas Queríamos estar seguros de haber cumplido con ellas Creo que la superamos Es cierto, la superamos Sí ¡A.C. Beverage! ¿Quieren tener el honor? ¡Claro que sí! ¡Wow! Ah, entonces viene directo de la despensa Viene directo de la despensa Puede servirla así tal como viene o del mismo barril Obtener la misma cerveza en versión carbonatada Versión nitrogenada y versión carbonatada Eso es, la misma cerveza ¡Salud! ¡Bien! ¡Salud! ¡Despacio! ¡Salud! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Salud! Esto es más de lo que imaginaba Mucho más de lo que imaginaba Es increíble ¡Oh! ¡Excelente! ¡Fantástico! Acá están los socios del proyecto Por eso todo fue posible Este es el congelador Los generadores Y el nitrogenerador ¿Hay un nitrogenerador en la camioneta? Sí, en la camioneta ¡Woohoo! Al tener un nitrogenerador en un sistema interno No tienen que preocuparse por cargar los tanques de gas Eso le dará el gas, ¿verdad? Exacto Estás haciendo tu cerveza en la camioneta Puedes fabricar cerveza nitrogenada ahí adentro ¡Asombroso! Sí, viejo Tienes todo acá Esto habla de nuestra marca De cuánto nos importa nuestro producto y su presentación Esto nos apasiona y es súper... Funcional Es como tener una fiesta sobre ruedas Creo que seremos el centro de atención en donde estemos Y eso es... Algo que me encanta ¡Vamos! ¡Bajemos! ¡Bajos! 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 ¡Bajos!